Oye cariño Cuando estoy contigo mi vida renace una esperanza Siento que me llenas cariño, me llenas de amor La noche es tan corta, que linda, y tú eres su fragancia Eres ángel de mi camino y mi tierna flor Me sueño contigo casi todas las noches Amarte cariño mi vida es mi dulce reproche Es mi dulce reproche Amarte cariño, amarte cariño Que mi dulce reproche Joana, Catarina y Alba Lucía Como las quiero Tu ausencia destruye mi alma Me hieren los recuerdos Yo nunca te voy a olvidar Porque te marchaste Siempre esperé que tú me amaras No creo que te ofendo Nunca más te he de traicionar Ven a perdonarme Me sueño contigo casi todas las noches Amarte cariño mi vida es mi dulce reproche Es mi dulce reproche Amarte cariño, amarte cariño Es mi dulce reproche Música 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 Gracias por ver el video.